Hola a todos, soy DonPJC y esto es World of War 3, modo caos. Estamos ya sabéis en la versión de Play 4, hemos hablado con Efesto tras conquistar a Frodita en el capítulo anterior, por si queréis verlo. Y vamos a ver qué hacemos y cómo conseguimos la piedra que hay que conseguir, piedra de Unfalos, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ahora la puerta se cierra, ¿por qué? ¿Por qué se cierra ahora la puerta, amigos? En busca de redención, al morir su amo y señor, las plagas de Hades están libres, pero siguen vagando sin cesar, no encuentran redención. Vale, por aquí tenemos a amigos y por ahí no hay nada. Vale, podría pillar la vida que tenemos ahí atrás, pero supongo que este tío me da vida ya también de por sí, así que vamos a ello. Si luego necesito un poquito más de vida, puedo volver siempre, así que no hay problemas. Además, tenemos aquí un ojito, un ojito muy decente, el cual, pues venga, ¿por qué no? Vamos a pillarlo ya y vamos a recuperar toda vida por completo y más allá. Y quien dice ojo dice pluma, me cago en panini, pues me falta un ojo que lo encontraremos creo que también a continuación. Espero. En fin, tenemos la magia, así que a tope. Y tenemos, espero, que el ojo también por aquí. Creo que había una, creo que es más adelante. Vale, aquí nos va a salir el amigo caballo, aquí está Centauro. Ahí tenemos más bidutis, más cosas, o sea que, eh, de sobra amigos, de sobra, de sobra. Estoy grabando a continuación del capítulo anterior, así que bueno, ya estoy un poco, ey, espabilado, ¿no? Por así decirlo, porque madre mía, lo que pillé compañeros, madre mía, lo que pillé. A ver. Bueno, 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 tranquilidad, eh. Vale, perdonad por el cortecito. Y vamos a seguir reventando aquí al amigo. ¡No! ¡Y yo, tío, es que es injusto, cojones! Me cabreo, le he dado a L1 cuadrado con mucha antelación. Mira, vete a cagar, chaval. Vete a cagar, que me matéis. Paso, paso, tío, paso, es que, coño, si le he dado, por favor, que funcione, tío. Es lo único que pido, es lo único que pido, ¿vale? Que funcione, lo único. ¿Por qué es que le he dado? Joder, si no le hubiese dado, pues no me cabrearía, tío. Pero amigos, podéis salir un poquito más. No, 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 ahí está, guay. Uy, amigos. Estos son inmortales, o sea, son... Venga, a cagar ya, ¿no, hombre? A cagar ya, amigos. Venga, cojones. Ay, creía que me iba a elevar. No. No me lo creo, tío. De una. De una, tío. Pasa por contra. Vale, buenísima, Pablo. Venga, cojones. Muérete ya. Es verdad que este tardaba la misma vida, el amigo. En morir. Venga, cojones. Venga, venga. No, 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 no. Gracias. Arre, arre. Creo que me daba vida. Espero que me dé un poquito de vida útil, la verdad. Igual, igual debería haberme dejado las cosas un poquito para Poseidón. Pero bueno. Chaval. Uy. Por un momento he creído que seguía vivo. Vale, ahí tenemos más magia. Por eso lo he gastado todo. Así que no hay problema. ¿Y por aquí teníamos más vida? No. Pero atrás sí que teníamos más vida, amigo. Voy a ir para atrás para pillar la vida. ¿Qué queréis que os diga? Es un paseíllo. Es un paseíllo, pero, ché. Merecerá la pena. Y así veo por aquí si me he dejado algo. No. Creo que está más para adelante. Que había otro cofre de estos grandes. Pero bueno. Vale, pillamos. Pues la verdad es que la pluma me ha venido bastante bien para... Ay. Para echar toda la magia y todo el rollo. Así que en ese sentido, guay. Madre mía la dificultad, colegas. Madre mía la dificultad. Me cabreo, me cabreo. Perdonad, pero también llevo... Es que hay algunas cosas que... En la vida personal que pasan y me sacan de quisi, amigos. A ver, creo que se puede por aquí, ¿no? Por aquí. ¿Tampoco? Sí, tiene que ser por algún sitio de estos. Tiene que ser, amigo. ¿Cómo llego yo ahí? Tiene que ser por aquí, ¿no? Ahora. Y este me da de todo un poco. Bueno, de todo un poco no. No me ha dado salud. Uy. Uy, ¿qué tenemos por aquí? Que no me acuerdo de nada. Uy. Vale, puertas tetisífone. Ya me acuerdo de esto. Era una mierda. Uy. Uy, que voy a sufrir aquí un huevo. Hola, amigas. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Espérate que ahora mismo hay una. Pero si no me equivoco, luego viene otra. ¿No me escupa? Qué mala educación. Ven, ven. Vale. Fácil al principio, claro. Así, bien. Toma. Cuidado que echaba fuego. Me ha dado, no, ¿no? No, no. Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¿Me ha dado otra vez? Creo que le he hecho... Uy, le he hecho pupita. Sí, señor. Vale. Vale, ojo, cuidado porque luego tenemos la otra fase y es... Es jodidilla, ¿eh? ¡No! ¡Lol! Creo que he pillado un huevo, ¿eh? Creo que se ha explotado ya solo, amigos. Venid, venid, venid. Esto qué mierda es, amigos. Venid, venid. No. ¿Yo miedo? No, por favor. No puedo pillar la viduti. Venga, ¿por qué no? Necesito la viduti, sí o sí, amigos. ¡Corre, corre! ¡No! Vamos, 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 vamos. Vale, un poco de extra de confianza, amigos. No. Uh. Tenemos a dos ahora chungas, ¿eh? No sé si debería mejorarme algo. No he podido leer los comentarios del capítulo anterior, lo siento. Pero, a ver, estoy grabando a continuación. Por lo cual, pues, se entienden, amigos. ¿Se entiende, amigos? Uy. Vale, estoy cagado. Estoy un poco cagadito. La verdad. Eh. Y ojo porque estoy a punto de pasármelo a la primera. Eh. Ya lo he gafado, ya lo he gafado. Bueno. A ver. Creo que los cestus es muy interesante el mejorarlo. Necesito 5.000. Pues me cago en todo lo cagable, tío. No pasa nada. Y yo creo que voy a pasar de las garras de Hades. Que me mola mucho, la verdad. Necesito 3.000 para una segunda mejora. Pero no. Voy a pasar. En cambio. Esto lo podría mejorar ya. Vamos a mejorarlo para que la magia sea más potente también. Porque la ira aumenta. Daño aumentado. De bloquear. Ascenso del Argo. Y ciclón del Caos. Nivel 2. Ira del Tártaro. Venga. Vamos a desbloquearlo, amigos. Ahí está. L1. Y pulsar repetidamente cuadrado. No L1 y cuadrado. Sino repetidamente cuadrado. Interesante. Ira del Tártaro. L1 y triángulo. Que me gusta mucho. Nuevo rechazo del Beñoncino de oro. L1. Y luego triángulo. Ok. Pero creo que es exactamente lo mismo. Así que. Bueno. A ver. Yo tengo esto. ¿No? La cámara. Cuando sea libre. En el próximo juego. Va. ¡LOR! Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La X primero, tío, pero me he equivocado La verdad Venga Vámonos No, ¿en serio, really? ¿Really? Mira, tío Cago en la puta, ¿cómo era, tío? Pero si lo había hecho bien, creo Vale, pues lo he hecho mal, no pasa nada, tío Venga, va Voy a seguir con esto No No Es que estoy probando una cosa, ¿vale? O sea, compañero Estoy probando Y lo estropea el solito, amigos Círculo todo el rato, ¿no? Vale Vale Este era el chungo, amigos Mierda De la campeón No me lo creo, tío Lol Ven, amigo Ven, amigo Ahí está Algo es algo No Bueno No, no, no ¿Qué co... ¿Qué cojones? Bien Venga A morir Amigo No era tan complicado ¿Habéis visto? Lo he hecho bien No he necesitado más vida Vamos a ver ahora El amigo este Vale Perfecto Vamos a ello Uy, que se me olvida Ahí está Y ahora vamos a por la maldita Cabra de mierda Amigos No Me voy No me la pienso jugar Vamos Es que no me la pienso jugar Pero para nada, amigos De puta madre, Pablo No, tío ¿Quieres pegarle ya, cojones? Yo, qué pesado que eres Vale, Pablo ¿Por qué no me esquivas bien? Está, cojones Con lo fácil que es Y liándola, amigo Y liándola Todo el rato Liándola Madre mía A tope con la vida, amigos A tope con la vida Vale, parece que Hay dos cadenas ahí Hay otra por ahí O sea que Habrá que hacer algo, ¿no? Supongo Pues vamos a ello Madre mía A tope Potente ahí Lo que yo no sé Lo que yo no sé es A ver Si pesa más Estas cadenas O sea Hay que aplicar mucha más fuerza De lo que pesa Kratos Porque Kratos no se levantaría, ¿no? Sería lo típico No podría estar agarrado en el suelo todo el rato Por su propio peso O sea, tendría que Agarrarse de alguna manera Por cierto Creo que aquí había algún secretillo O algo Si no me equivoco Creo que sí Pero bueno Es más Creo que ya incluso Lo he liado O sea que Porque ahora esto Forma la puerta, ¿no? O no No, que va Vale, vale, vale Aquí había un secreto Lo sé seguro Vamos Que había algo Vale Ahí a la derecha Veo algo, amigos No, no Uh, chaval Que no lo veía, amigos Sé que ahí a la derecha Hay algo No sé si darle a esta ya Voy a darle Pero sé que a la derecha Hay algo Vale, vale Aquí está la amiga Vámonos Sí, sí, lo veis ¿No? ¿Veis que hay algo A la derecha, amigos? Pues venga Llegamos No, no, no No mejoró, ¿ves? Venga ya, tío Pero que estafa es esa Pregunto Venga ya, tío Pero Me cago en todo lo cagable Me cago en Todo lo cagable ya Colega No salta No salta Vale, ok, ok Pues ya está Si no salta, amigos No salta ¿Pasa nada? No pasa nada ¿Qué cojones? Vale, guay Vale, ya no tan guay ¿Lo ves? Es que ahí arriba Hay algo, tío ¿Por qué bajas, amiga? Venga Sube ahí, tío Pero que hay algo Que sé que hay algo ahí, colega Que no me estafes Igual la tengo que pillar Un poquito más adelante Pero que estafa, amigos Pero que estafa, amigos A ver Gracias Vamos a ello Vale Y vamos a ver aquí Porque aquí hay algo Te lo digo yo de verdad Te lo juro por Snoopy Ven para acá Campeona No hay nada ¿No, amigos? Sí hay Sí hay Vale Vale, perdona por el corte A ver Aquí tiene que estar el ojo Amigos Aquí tiene que estar el ojo Y espero Ahí está Tenemos la vida a tope Sí, señor Y un poquito más alargada Que, hey Falta me hace Falta me hace Ahí está A tope Y ahora, amiga ¿Qué te cuentas? Eso no se cierra Así que Perfecto Y de ahí llego Así que es genial No sé si habría algo Por la izquierda Yo creo que no Yo creo que no llegaba bien Porque Había que irse más Por la izquierda Y yo iba por el centro Y en el centro Hay como unas verjas Que no me dejaban pasar Pero aún así Me tenía que haber quedado Un poquito en el filo Pero bueno Uy, uy, uy ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Vale Aquí hay algo seguro ¿Vale? O sea, lo sé Mira, aquí tenemos la urna Genial Pues un cuerno, ¿no? Supongo que aumentará Mi barra Ah, pues no Una pluma Vale, es mejor Para mi gusto Mejor Vale, ¿puedo guardar aquí? Sí Voy a guardar aquí Compañeros Así que Guardamos Y guardamos En Aquí Aunque no debería haberlo guardado ahí Creo yo Porque Como se me vaya Yo que sé Como se me apague el ordenador Lo que sea Esto se pierde Así que No Vamos a guardarlo en Sí En otra nueva, tío Como veis Estamos en las fosas Del tártaro Donde Supuestamente Está también Aparte de Atlas También está Cronos por ahí Así que Bueno A ver Igual mejoro Creo que además Sería lo suyo Mejorar Los puños ¿Sí? Los cestos de Nemea Yo los veo ¿Sí? Yo los veo Amigo Yo los veo Pues vamos a ello Compañeros Vamos a mejorarlo Más Más que las espadas Del exilio Es que las espadas Son míticas Tío A ver Los cestos Son otros cuantos niveles 5.000 Venga Vamos con los cestos Al menos Aumentamos el daño Aumentado Carga salvaje Rugido de Nemea Daño aumentado Con eso me vale Vale A ver si me convence Esto No, espérate Ah, bueno No puedo esquivar Ah, espérate Sí, claro Esto es lo que yo hago No me convence La verdad que las cosas Estas de vacío No me gustan nada No se me dan para nada bien Pero bueno Al menos seguimos teniendo El cuadrado Así que en ese sentido Guay Vamos a leer un poquito Fosas del Tártaro El lugar donde tuvo lugar La legendaria Gran guerra Entre dioses Y titanes Tras su derrota Los titanes supervivientes Fueron expulsados De aquí Por toda la eternidad Pues oca Por aquí No tenemos nada Pero podría Y ya está Ya, 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 ya está Ya está Ya, 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 ya está Ah, que me ha dado y todo Tengo ganas de arrancar Un poquito las cabezas Si me dejáis Vale Te arranco la cabeza Muchacho Te arranco la cabeza Ahí está Vale, tenemos más biduti Más magia y demás Que la verdad La voy a pillar La vida creo que no Aunque igual la estoy Liando Pero me da igual Soy top pro Así que no pasa nada Amigos No pasa nada Que no Además Mejor que la pille yo ahora Venga Venga Vamos a cagar Anda Puede ser que sube Genial Estuve en paca Amigo Más amiguito Perfecto Perfecto Pero tú que haces Campeón Vale Y de aquí ya no hay vuelta atrás Podríamos pillar la biduti Pero mira Que paso Que paso digo Joder Que paso Por cierto Yo intenté siempre El hacer Una cosa así Y el ir para allá Pero creo que no se podía Voy a pasar de hacer Tonterías Y ojo Cuidado Porque ahí hay una roca Una roca Que parece más bien Una mano Amigo Vamos a ello Y otra mano De abajo apareció Quien la mató Pero Amigo La pregunta es ¿Cómo sabe eso? Madre mía Estás tan fuerte Kratos Como me gusta esto Tío Fijaos Que guapada Gua tío Es brutalísimo Hasta luego No 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 Es que me he liado Me he liado Me he liado yo solo Tío Me he liado yo solo Que soy imbécil Amigo Como me gustan Las espadas Tío Hasta luego Hasta luego Yo paso de vosotros Amigo Uy Pero que es esto Pero que Pero esto Que es Toma chaval Que asco Amigo Vale ¿Cómo me cubro? Vale ¿Me puedo cubrir? No Supongo Como siempre Vale Es que si te mueves Mientras Te cubres Pierdes El cubrirte Pablo Que pareces imbécil Tío Venga Vamos a espabilar Qué guapo Bien Lo has hecho bien Creo Ve Me vuelvo Vale Momento Fails Ninguno Amigo ¿Dónde estoy yo? Joder Pues vaya mierda Amigo Vamos 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 Y se ha faltado Nada ¿Cómo ¿Cómo Estoy así De la vida Tío? ¿Cómo Tengo tanta Poca vida? Por favor Decidme en los comentarios Si lo habéis visto Y lo habéis notado ¿Cómo cojones? Ahora tengo Tanta poca vida Amigos Vamos 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 Y qué asco Amigos Qué asco Se escuece Y molesta A Stantuti Espérate Que creo que puedo Irme por aquí Amigos Hola Toma En el bigote No, no, no No hagas eso Quería hacer esto No Ahí está Toma ya No No, amigos No No, 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 no Vámonos No sabía hacer eso Genial Vale Por arriba Más gente No Creo que me tienes que dar Tu a mí, amigo Venga, venga Subimos Y Vámonos Uepa Genial Aquí hay algunos amigos Que no Igual Igual no son tan amigos Igual No, le he dado a L1 Le he dado a L1 Tío A ver Puedes Puedes Ahí, gracias Vale Ahí no le da bien Ah, vale Que me matan del tirón Bueno Pues eso te pasa Por tener tan poca Vida A ver si me dejas Tío Si es que no me aparece Ni el arma Colega No me aparece el arma Que quiero que sea esta Amigos Venga Amiguito No No, no No, no, no Ahí está Uy Qué susto Un campeón Fuera de aquí Amigo Ya está Perfecto Toma 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 Fijaos Que gore Tú Bueno Igual eso No era La mejor opción Ups Me pillaste Míralo a la uña Ah no Que no tiene Hola Lololololol Que me matan Que me matan A ver ahora Poco puedo hacer Amigos Perfecto No, no Ahí, ahí, ahí Estoy todo potente Círculo Chaval Toma Para que flipes Amigos Me vas a gastar El nombre Crono Venga Venga Cojones Caeros Yo tú Te quieres caer Amigo No, no, no Fuera Vamos Uepa Uuuh Que guapada Tío Corre 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 Adiós Que chulada Esa Joder Tío Venga Venga ya Martito Ahora falta uno El tonto Falta el tonto Todavía A ver tú Chaval Ya está ¿No? Ahí está el amigo Del hombro Que asqueroso Amigo No Vale Te va a poner Tu tonto Conmigo ¿Qué pasa Colega? Vale Buenísima Pablo No Pero esquiva Cojones Que es que Me está esquivando Mal Todo el rato Me está esquivando Mal Polines Me ha dado No tengo No tengo magia Vale Ok Ok Ha sido una puta mierda Ha sido una puta mierda Pero que haces Y no me va Mira tío Mátame 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 ¿Ya? Perfecto Si gratuito Porque si tío O sea No Venga La tontería ¿Qué es esta Chaval? Para atrás Me voy A ese nombre Es grande Y ya está Fijaos Que cuando le pego Los gestos son realmente de dolor No estoy controlándole a él Simplemente estoy Matándolo Yo estoy intentando matar Es la leche tío No me canso De matarlo Tío No me canso De matarlo Tío No me canso No me canso De matarlo Tío Atrás Atrás amigo Creo que vas a sentir Una pequeña indigestión Y placa Ah chaval Esto es que es bestia Colega Has obtenido La piedra De onfalos Que puede que la piedra También esté En la serie Que estoy haciendo De De Kratos En Minecraft ¿Vale? En God of Pixels Ya sabéis Así que Ojo Ojo a ello ¿Eh? Uy Fijaos Toma Y un poquito Más de impulso Que mola Un huevo Y placa Dios Yo lo flipé ¿Vale? O sea Cuando lo jugué Por primera vez Esto era Flipante No lo siguiente Malditas cadenas Comeme ahora Comeme ahora Mato a los suyos A mis hermanos Padres Tíos Bueno hermanos Realmente No Madre Esposa Hija Vamos De todo De todo un poco Hasta luego Amigo Si Gua tío Que guapa La colega Adios Quapos No No O No 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 Buah, que bestialidad, eh Que bestialidad, que no se esperará en En God of War 2018, que nos esperará, tío Buah Si me caigo ahí, ¿pasa algo? Ah, vale, sí, me tengo que caer Hola Claro, ¿te sorprende? I truly needed the old fellow stone, you'll see Make it quick, old man Sanfa da un poquito No me gusta Estéticamente hablando No me gusta nada Pues ok No hay voltaje que me detenga, amigo No hay voltaje que me detenga, chaval Fijaos que esto está ardiendo, eh Pues me da igual todo, amigo Y ahora lo mejor Placa My beautiful Pandora Please spare her Pandora Bueno, pues haremos otra visita A la buena de Ok Y ahora podemos Vale Ahora os preguntaré una cosilla, ¿vale? Importante para mí Pero Supongo que tendremos que visitar de nuevo A la buena de Afrodita, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Así que Como veis Esta arma Mola Mola bastante ¿Vale? Estéticamente Pues las cuchillas No me mola Porque he intentado Colocarlas en la En la serie Y no creo que No sé, no sé Estoy todavía que Creo que las voy a colocar Pero no me convence, amigo A ver Estéticamente, ¿vale? Están chulas y demás Pero Y En la serie Se ven un tanto Extrañas No, no me convence del todo Por cierto Vamos a pillar El anillo de aquí Del amigo El anillo Que está por aquí Debería estar Ahí está Aquí está, amigos Este anillo Si que va a estar En la serie Seguramente También lo tengo ahí puesto Así que Ey Igual El anillo está O a lo mejor está otra cosa El martillo de Feisto También puede estar En el En la serie De God of Pixel Ya saben La serie de Kratos En Minecraft Una valiosa propiedad De Feisto Supera el juego Para usar Este Objeto En Reiko Y todo De lo increíble Que es Muy bien Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Que creo que Está bastante bien E incluso Podríamos continuar Un poquito más Pero no me voy a atrever Cuánto tiempo Llevo grabando Por cierto Ay A ver 45 minutos Soy un vídeo Más ligerito Dentro que cabe Yo creo que Podría ser Si Podríamos continuar Un poquito Venga Voy a De tal forma Voy a guardarlo Por lo que pueda pasar Y voy a guardarlo ¿Dónde amigos? Voy a guardarlo Aquí Yes Ok Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me echabas de menos Pues vamos a ello Un poquito ¿No? No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Que lo he hecho mal los cojones, tú Que no lo he hecho mal Bueno, vale, ok No, hombre, para mí no hay nadie Que se resista, hombre Ven para acá Madre mía, no me quiero imaginar Ni a cara a todos Haciendo nada de eso, tú No veas como debe Envestir el amigo O sea, puff Toma, espada del olimpo Toma, espada del olimpo Vámonos, vámonos Vale, ok Vale, perfecto, ahora sí Creo que lo había hecho algo lento antes ¿Y ahora qué? Venga, 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 venga Coño Vámonos, menos mal, tío Es que estaba con el dedo Y me he tenido que cambiar la otra mano, tío Me ha costado a mí también No hay duda, no hay duda ¿Cuánto me han dado, tío? ¿Me sería la pena seguir? Yo seguiría, eh A tope Ahí Bueno Vamos a dejarlo ahora sí que sí Por aquí Yo creo que está bien Queda el laberinto si no me equivoco Así que nada Decidme La pregunta importante es la siguiente Y quiero que me digáis ¿Qué arma debo mejorar? Yo creo que voy a pasar de las De Hades, ¿vale? Pero totalmente Porque no voy a poderla mejorar todas Y me voy a centrar más bien En lo que viene siendo ¿Dónde guardo, amigos? ¿Dónde guardo? ¿En Fósate el Tartado? No, en la Fragua, ¿no? Sería Ok Vale Creo que me voy a centrar en En las espadas de Del exilio En Lo que viene siendo también Ya de paso Los cestus de NMA Que aquí están 5.000 Y tengo 5.200 O sea que podría mejorarlo de nuevo Por lo cual no está nada mal Los cestus molan Por otra parte también tenemos El látigo de Némesis El cual necesito 3.000 Y yo creo que sería decente El mejorarlo Porque hace bastante daño Así que creo que debería centrarme En este látigo de Némesis Creo que es bastante potente El arma Y contra Zeus Sería muy interesante Tanto esta arma Como esta otra Estas dos Creo que serían lo mejor Para luchar contra él Y no queda mucho más Así que No sé Espero comentarios Para que me digáis Que debería mejorar Así que Nada Lo he dicho Muchísimas gracias por el apoyo De verdad Muchísimas gracias Porque Gracias al apoyo que me dais Es por lo que subo esta serie Por la que no me rindo ¿Vale? Me rendía A priori con Con Hades ¿Vale? Me rendí Porque es que no podía No podía No podía Pero Gracias a vosotros Gracias por vuestros comentarios Por vuestro feedback No me rindo Y continúo la serie O sea Únicamente por eso Y también porque A ver En cierta manera Pues también la disfruto Aunque parezca que no Pero bueno Cuando me la pase Podré decir Me he pasado este juego En modo Caos Luego vendrá el 1 Y el 2 Ok no Ok no O igual sí No, no No creo No creo Pero sí que voy a volver A subir la saga completa Del 1 Al 3 Bueno Del Ascension Empezando por el Ascension Seguramente Al 3 O incluso a lo mejor Subo solamente la trilogía Ya veremos No, creo que todos Creo que la La cronología completa Y lo haré de una forma muy Que no se ha visto nunca en Youtube ¿Vale? Solo dejo eso Porque creo que va a ser Un tanto curioso Así que Nada lo dicho Muchísimas gracias por el apoyo Dejadme en los comentarios Pues lo que vienen siendo Que armas debería mejorar Luego pues Os puedo hacer caso O no Pero así pues También me interesa Saber vuestras opiniones ¿Vale? Nada Un saludo Y ahora sí que sí Hasta más ver Adiós Afrodita Vente pa' acá Adiós Adiós